SEFY WTF HACE 20 AÑOS Avanzará tanto que los juegos parecerán casi reales Música ¿Qué pasa mis wafuker? ¿Cómo va la cosilla? Espero que... Oh, ya, perita de la buena Vale, como dijimos en el vídeo anterior Doom 4 Calidad Oh yeah, mis pequeños Comecachopos No podíamos grabar el Doom 4 porque El ordenador me iba fatal, en mínimos Me petaba, así que como ya os dije Busqué algún tipo de solución Y al final, aunque me he venido Un poquito arriba jajajajajajaja Música lo captó vale pequeños y por cierto si os preguntáis por qué estoy sentado ahí y no en la silla como siempre es porque siempre suelo jugar en esta pequeña pantallita de 19 21 pulgadas que no está nada mal se bastante bien pero obviamente como no para jugar a este juego tenemos que poner la pedazo pantallaca de televisión de 42 pulgadas para verlo todavía más pedazo pepino al final aunque me dejáis un poquillo la pasta he dicho mira hazte un puto ganador en condiciones ya para tiempo y que puedas jugar hasta el puto de un en ultra así que sin más dilación sin haceros perder un segundo más vamos con el puto de un 4 calidad ultra son feroces brutales despiadados pero tú serás peor ya acabas con claro que sí es eso es lo que más me gusta de todo esto mira nivel ojo Vale, esta parte me iba tan Sumamente despacio, tan lenta Que cuando lo vi, dije, esto se ha bugeado Esto va en cámara rápida Mira, mira, mira Digo, esto va en cámara rápida Se ha bugeado el puto juego Imaginaros como me iba Mira, mira, mira Mira, mira Eh, 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 que te meto, eh Eh, que te meto Tiene un agujero en la cabeza Méteme tu cachopo en la frente Eh, perro, guarra Guarra, puta Que te la meto por ahí, eh Hijo de perra Fuera, fuera A ver, a ver, a ver, venga, eso es aquí Vale, venga Vamos a hacer la primera misión, que es la que he jugado Si que es verdad que Tengo que mejorar un poquito Tengo que haber practicado un poco Pero es que también, como veis, estoy un poquito Un poquito, no estoy del todo a gusto aquí Vale, quiero que flipéis, mira, quiero que flipéis sobre todo Con la maldita pistola Como refleja todos los malditos colores, brillos Es espectacular, eh Para que lo veáis Ojo, espera Eh, 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 eh No, 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 no Ajustes Gracias, avanzados Ultra Todo en Ultra Todo a tope No, 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 no No, 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 no Está guapísimo, está curradísimo Increíble 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 Venga Vamos a tronca Mira, mira todo, mira que guapo, tío Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Hay que contener esto Hay que contenerlo todo, contenerlo todo Esto, que es... Es donde salió yo, ¿no? Y vais a contener los huevos Pero los huevos, mira, 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 mira Mara, mira, si es que está guapísimo el maldito juego este Bueno Cabrillas Tal Muy buen rayito Y... y como no El traje de Shabu El traje de Shabu Del Betray No, es el traje de Chetor De Pretor o Predator Casi va eso, tíos Mira el casco, mira el casco Que guapo, tío Que guapo Venga Apañado Guau Visión Metroid Uuuu Yeah El traje de Predator El traje de Predator El traje de Moñaca El traje de Moñaca El traje de Moñaca Venga, escaneo completo Configura error Baja, lo vas a no disponible Daño de las estaciones 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 a no disponible Oiga, eh Antes de los satélites activados Enseñar Escaneo Tí, 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 tí Que guapo, eh Está guapísimo esto Está guapísimo Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca Hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo Vale Quiere decir, vete Si quieres saber Y quieres continuar Vete a conectar la puta antena Macho Bienvenido Soy el doctor Samuel Hayden Y dirijo estas instalaciones Ajá Creo que podemos colaborar Para resolver este problema De una forma que nos beneficia Con esa voz, tío A tomar por culo Con esa voz Y tiene una voz de muñeca Muñeca Lo que te vas a reventar en la boca En cuanto te pille Guau, guau, guau Es que es increíble, tío Es que como refleja toda la maldita arma Es tan guapísima, tío Que por cierto, eh El DOOM 1 Este que sabéis que es el remake De DOOM 1 Eh Estuve tan viciado, vale Eh Jugaba con... Yo no tenía ordenador Ejecuciones Quiero que me ejecute Ejecute Ejec... Nooo Ejecútame Ejecútame Espera, vamos a cargarnos de estos Jimmy Hendricks Y luego ya os digo Lo que os quería decir No, 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 no Esto otra vez Lo mismo Eh, 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 eh Jimmy, Jimmy, Jimmy Que nos matan Que te pones aquí a hablar, tío Tú eres un normal Que te calles, hombre Ya, que te vayas a tomar por culo Esto me lo decía Tana cámara lenta Que esa es que era cámara lenta No Pfff Y luego hace Pfff Yo digo, eh, si me llamaba tiempo Ni a verlo, tonto Como os decía Ahora que en cuanto coja aquí Mi pequeña ¡Largo pesa! ¡Largo pesa! ¡Largo pesa! ¡Sí! ¡Es que me torna! Nos viciamos tanto a este maldito juego, tíos Que en el 1 Lo tenía el John Que su padre sí que tenía ordenador Vale Que os lo juro O sea No me acuerdo de lo que hice ayer Muchas cosas de ayer Que no me acuerdo Pero de los códigos Los chat Para los trucos Vale Desde yo qué sé cuánto Hace 15 o 20 años Los tengo aquí grabados Vale I-D-D-Q-D I-D-K-F-A I-I-D-E-S-P-I-S-P-O-P-D Vale Los tengo ahí Los tengo ahí El modo Dios Todas las armas infinitas Y atravesar paredes No sé por qué, tíos Es algo que se te queda ahí En la RAM Ahí A toda la vida, macho Y no se me va nunca, tío Hay muchas cosas que no me acuerdo Y ni más no Esa época No puede ser ¡Nada, mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Como chorrea! ¡Como chorrea! ¡Bua! ¿Hais un poquito de picadillo o una hamburguesita? ¿De qué es la carne? Es de demonio de Marte, señor ¿De demonio? Esto es demonio de Marte Es la mejor hamburguesa que he comido hace años Gracias señor De nada Hasta luego Venga, ¿qué va a ser por aquí? Lo que te digo, cosas que no te acuerdas tronco Y cosas que se te quedan grabadas de tanto tiempo Y no se te van Es algo increíble Mírame a un Vidal Nucco ¡Vidal Nucco! ¡Dios! ¡Ne ha quedado ni uno, tío! ¡Ni uno! ¡Se cago! ¡Hijo de veras! ¡Se te meten! Están en el pene Que fallas un huevo ¡Sí! ¡Dame tu cachombo! ¡Dame todo tu cachombo, perro! Ven aquí Que te lo voy a explicar, coño Tomad por culo ¿Y esto qué? ¡Estoy a romperlo! ¡Rompatelo a todo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Mira, Dios! ¡Dios! ¡Ca guapo! ¡Mira, Dios! ¡Dios! ¡Ah, el cago a mí se me hace puso! ¡HUEVO! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy pánate! ¡Ya estoy pánate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Van a ir a por mí, hijos de perra! ¡Van a ir a por mí! ¡Estoy aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Me cago en tu puta! ¡Me he pegado al barril y no le pego a él! ¡Eres muy mal! Que no lo digo Yo lo digo Juego un poquito ¡Incomodo aquí! Pero es que... ¡Jeje! ¡Si no, no puedo ir a jugar! ¡Ena pedazo de teluca! ¡Chuca, zuca, de 42 pulgaducas! ¡Se ve increíble, eh! ¡Por cierto, ahí se ve! ¡Suscríbete al barril y no le pego a él! ¡Estás en toda foquita! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí hay vidones! 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 ¡Sí! ¡Miraos! ¡Aquí hay encachitos! ¡Conchitos! ¡Dios! ¡Hay que traer en toda boca! ¡Está guapísimo este marito puro, eh! ¡Está! ¡Mira, mira, mira! ¡Como va destruido! ¡Lo mismo yo! ¡Cuando empiezas a matar todos estos! ¡Digo! ¡Esto va en camarada! ¡Aquí la tío se ha bugueado! ¡Oh, es que realmente iba así! ¡Es que yo toco los ordenadores salvo mayor zumo! ¡Ya no podía! ¡Oh, me encanta! ¡Luca! ¡Bueno, se piqué! ¿Lo matas o qué? ¡Porque al final! ¡Nos recién calchota! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Presencia de la vida! ¡Me acabe eliminada! ¡Oh, yeah! ¡Bloqueón cancelado! ¡Pilla vida! ¡Pilla malucas! ¡Chucas! ¡Fucas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto es la armadura, ¿no? ¡Esto es el verdecito! ¡Eso es! ¡Y vamos! ¿Qué decir? Es igualito, ¿no? Es igualito, ¿no? ¡Se ve igual, tío! ¡Se ve igual, tío! ¡Hola! ¡No podemos dejar que abandone este lugar! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Na mierda! ¡Me voy a quedar aquí pa' aquí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ahora mismo! ¡Con todos los demonios que hay que matar! ¡Eso es la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas veinticuatro horas! ¡Pero debes comprender! ¡Ah! ¡Que nuestro interés es supuesto! ¡Pero he buscado un cambio que beneficiar a la humanidad! ¡Si, si, si, si! ¡Eso es magnado que haremos partido el cordón! ¡Si! ¡Pero te aseguro que merecía la pena encontrar el riesgo! ¡Nooo! ¡Ahora! 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 ¡La música también está muy guapa, eh! ¡Ojo! ¡Esto es Marte! ¿Vale? No sé si lo sabéis, por cierto, no lo he dicho al principio, no lo he dicho. Es en Marte, ¿vale? Es un mundo que va más futurístico en Marte. Y... ¡Ojo! Pues mira, tú me dirás... ¡Tú me dirás, samarote! ¡Vaya, vaya guapos! ¡Vaya preciosidad! 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 Mira, que tenemos ahí el traje de Chetor este. El traje de Pretor. O Predator. ¡Ya saltaría a Santador, eh! Mira el fuego, tío. Es que parece fuego de verdad, Treblo. Es que es increíble la puñetera calidad que le han metido a este juego esa. Es algo alucinante. ¡Hola, Dios! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Y ahora, relájese y póngase cómodo. Coja un buen snack y su bebida favorita y prepárese para ver a Sefiruco haciendo un poquito el manco en otra batallita más. La bebida a la boca. La mano izquierda al aperitivo. Mano derecha al cachopo. Y disfruten. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué valor! ¡Ese minuplo! ¡Hola! ¡Dios! ¡Ahí! ¡Come, come! ¡Come, cachopo! ¡Come, cachopo! ¡Del bueno! ¡Come, cachopo! ¡Salta, declaración, gancha! ¡Come, cachopo! ¡Del bueno! ¡Dios! ¡Ahí revienta! ¡Estos se llaman! ¡Me parece! ¡Me he ido, tío! ¡Dios! 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 ¡Sin gastar balas! ¡Esto ya los matabas! ¡Ahí está! ¡Con el traje de Chetar! ¡Venga! ¿Ves? ¡Ya no gastas balas a lo normal! ¡Ven! ¡Porque encima fallas! ¡Eres muy manco! ¡Tienes que pillarle un poco más de tanto! ¡Tú ven aquí! ¡Así! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Defila! ¡Defila con tu prima la mueve! ¡Defila! ¡Eh! ¡Uno de estos! ¡Villa! ¡Villa! ¡Y revientale la carilla! ¡Aaah! ¡La carilla! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! 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 ¡A bocajarro! ¡Que salte en cachitos! ¡Que es lo que me pone! ¡Cuando salteis en cachitos! ¡Salte en cachitos! ¿Dónde estáis tíos? ¡Aquí hay unos! ¡Sube los cabrones por todos lados! ¡Tumba! ¡Eh! ¡Ey! ¡Lagrones! Espera, toda maldita... Puta hostia ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma! ¡Toma que te la comas! Y esa también, y esta te reviento Que te reviento, eh! ¡Municiones casas! Te está pegando aquí uno, tenemos poca vida ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí me hace que había más cosas ¡Muni, muni, munición, munición! Para ti, para mi pezón ¡Eh! Que vengan, que vengan, hay aquí un barril, tío Pero a Dios que me mata ¿Dónde vas, Jimmy? ¡Joda! ¡Dios! ¡Es que esto va folladísimo, chacho! ¡Va folladísimo! ¡Hay que follar! ¡Hay que follar en toda la boca que te reviento! ¡Buah! ¡Salté ahí! ¡Vamos! ¡Hasta el arma la ha saltado para arriba! ¡Eh, ya! ¡Ya está! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Así que machotes! ¡Todos fundidotes! ¡Guapísimo! Encima va muy rápido, las baterías son muy rápidas A ver si luego me echo un multijugador también, eh Para ver ahí, eh ¡Bien suena! ¡Bien suena! Hay veces que suenan los bichos, ¿eh? Tío, parece un pan de molde del Walking Dead, colega ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Bueno, lo que os decía, a ver si me echo también algún multijugador O... y también estoy pensando en hacer un directo, ¿eh? ¿Qué os parecería hacer un directo, eh? Porque este juego como tiene pinta de ser larguito y tal Un directito y echarnos ahí un aurico a dos Vale, tenemos que coger la tarjeta azul, no sé ¡Eh! ¡Eh! Ya me acuerdo, ahí había algo, ahí había algo pequeños Habría que hacerse eso, un pequeño... Directillo, ¿no? Ahí para echarnos ahí las risas, ahí Venga, dame la tarjeta azul Es igual que en el 1 Había 3, digamos, tipos de tarjeta La azul, la amarilla y la roja Las puertas... Siempre ibas a... con la tarjeta que no tenías Mira la puerta que no tenías ¿Tenías la azul? Pues la roja cerrada, todas las rojas Mira la amarilla, puestas azules ¡Eh! ¡Secreto encontraron! ¡Eh! ¡Eh! ¡Secretillo! Pon la escopeta nada más, gente Pon la escopeta... ¡Abre! ¡Abre! ¡Abriendo puertas! ¡Venga, va! ¡Una granada de mano! ¡Pero vamos a entrar, viejo! ¡Como mola! ¡Que... ¡Pero que es espectacular! ¡¡Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririrf! Si te gusta dale a like y suscríbete Si te ha gustado venga vamos Dale a like, dale a like, dale a like Suscríbete